El pasado mes de enero este coche, el Dacia Sandero, fue el coche más vendido en España. La crisis, diréis. Sí, en parte sí, pero también tenemos que tener en cuenta que es un buen producto y que la campaña que ha hecho Renault y su marca filial Dacia con este coche ha sido muy buena. Hay un Sandero con plan PIB incluido desde 4.600 euros. Hay motos de 125 centímetros cúbicos más caras que eso. El Dacia Sandero de todas maneras no consigue quitarse de encima, tampoco lo pretende la imagen de coche low cost. Es un coche sencillo, pero bien hecho, diseñado para que sea barato. No todos evidentemente valen 4.600 euros. Este que estamos probando hoy con motor diésel y con algunos extras impensables hasta hace tiempo en un Dacia, como el navegador, por ejemplo, cuesta casi 12.000, pero sigue siendo para muchos el coche más barato que existe en España. Pero eso tampoco es del todo cierto. Hay un coche que a igualdad de equipamiento y de potencia de motor es todavía más barato. Y lo tenemos aquí. Esto es un Tatavista, 6.960 euros con todo. Un Sandero equivalente sale por más dinero. No vamos a compararlos. El Sandero es diésel y es un coche de segmento B. El Vista es de gasolina y es un coche más pequeño, a medio camino entre el segmento A y el segmento B. Lo que queremos explicaros hoy es si realmente vale la pena comprar un coche low cost. Son dos coches diferentes, pero ambos con carrocería de polivalente de 5 puertas y un precio de venta casi de derribo. Ambos son low cost y no lo esconden, pero las diferencias entre uno y otro van más allá de las que existen en longitud, el Dacia es mayor que el Tata, y en sus motores, diésel en nuestra unidad del Sandero y de gasolina en el Vista. Vamos a verlos uno por uno para tener claro de qué estamos hablando. El Dacia es un coche moderno que aprovecha una plataforma amortizada y unos motores desarrollados para otros modelos de Renault. Está diseñado para que resulte barato y no abaratado una vez construido como otros coches low cost. Por este motivo, es un coche honesto, que no engaña a nadie, y pese a que sus plásticos son duros y su diseño interior no enamorará, es un coche con materiales resistentes y con un ajuste muy correcto. Decía que está diseñado para que resulte barato. Veamos algunos ejemplos. Vamos a buscar dónde está el ahorro en un coche como el Dacia Sandero, diseñado, insisto, para ser barato. Imaginaros que en lugar de un Sandero fuera cualquiera de sus rivales del segmento B, un Ibiza, un Polo, un Corsa, un 208. De entrada tendría una apertura de portón eléctrica, aquí no. Le damos y se abre. Posiblemente toda esta parte interior estaría guarnecida. Aquí solo encontramos esta pieza que nos sirve para cerrar. En el piso tenemos una parte inferior de tela. No es tan elaborada como, por ejemplo, una base de piso con alma de madera, pero su función es exactamente la misma. La diferencia es que esta es mucho más barata. Vamos a la puerta. No hay embellecedores externos. Esto es una sola pieza. La marca ni tan siquiera se ha preocupado en tapar los diferentes tornillos. Pero obviamente es mucho más barato. Un último detalle. No hay goma que la envuelva. La goma está aquí. Es más barato este trozo de goma que envolver toda la puerta. Es en detalles como este donde el Sandero realmente consigue ahorrar la diferencia de precio que tiene con sus rivales. El Sandero es un polivalente del segmento B, de los mejores en el apartado de habitabilidad. Las plazas delanteras son correctas y las traseras las más amplias del segmento por tres motivos. El espacio que ofrecen para las piernas, el que queda libre hasta el techo y, sobre todo, el diseño de la banqueta, pensada para tres personas. También el maletero es el mejor de entre los coches de su tamaño, con 320 litros y abatido asimétrico de los asientos posteriores. Esta segunda generación del Sandero ha ganado en equipamiento. Ahora, además del ESP, que es de serie por normativa europea, el coche puede disponer de levalunas traseros y de un navegador con pantalla táctil de 7 pulgadas. Todas las opciones, entre ellas el aire acondicionado o las llantas de alegración, tienen precios muy competitivos, de manera que nuestra unidad de pruebas, un 1.5 DCI de 90 caballos, costaba a tope de opciones poco más de 13.000 euros. Sentémonos en el interior y veamos qué nos ofrece Dacia. El diseño interior del Sandero es realmente sencillo, pero la calidad de acabado está a un muy buen nivel. Es verdad que todo, absolutamente todo, son plásticos duros, no hay ninguno que sea blando. Es verdad que la disposición de los mandos es sencilla, pero en realidad todo está en su sitio y tenemos todo lo necesario. Y además, en esta nueva generación de este coche tenemos elementos que hasta ahora no estaban disponibles en la gama Dacia. El más importante es el navegador, que además es muy barato, por apenas 200 euros tenemos este elemento con pantalla táctil central. Mecánicamente monta el motor de 1.5 litros y 90 caballos diésel con un consumo medio de 3.8 litros a los 100 y unas emisiones de 99 gramos. En nuestra prueba gastó menos de 5 litros de media. Es un motor elástico, progresivo y que teniendo en cuenta que el coche es ligero, proporciona al Sandero un comportamiento en carretera relativamente ágil. El coche se comporta francamente bien, pero no esperéis que esté a la misma altura que un Clio, por ejemplo. Por más que compartan el motor y la distancia entre ejes, el Dacia tiene unas suspensiones distintas. La marca, consciente de que lo venderá en países donde las carreteras son bastante peores, le ha dotado de una suspensión con más recorrido, lo que se traduce en unas oscilaciones de carrocería superiores. Es estable, pero tracciona peor que un Clio, por ejemplo, y es menos riguroso tanto por esa suspensión menos firme como por una dirección hidráulica menos precisa que la nueva generación de direcciones eléctricas. Los frenos, por su parte, simplemente cumplen. Eso no significa que el Sandero no pueda afrontar viajes largos en todo tipo de firmes. Significa solo que en un momento en que los polivalentes de 4 metros han alcanzado un refinamiento propio de los coches compactos, el Sandero nos retrotrae a un tipo de coche más sencillo, más espartano y, por supuesto, más barato. Es, no obstante, una compra inteligente para el que vaya a utilizarlo mucho en ciudad o para aquel que no necesite un coche equipado a tope y se conforme con un modelo honesto, económico y agradable de conducir. Si el Sandero es un coche desarrollado para ser barato, el Tatavista es un coche simplemente barato por su sencillez formal y por su calidad de construcción. En este caso no es un coche pensado para que marque la diferencia y le salgan los números a la marca. Se trata de un coche barato per se. A nivel de calidad percibida está por debajo de todo lo que estamos acostumbrados a ver en Europa, pero no se trata de un problema de mala elección de materiales, o al menos no solo de eso. El problema es que el control de calidad de la fábrica que lo monta no se gestiona con estándares europeos y que el concepto de acabado que existe en la marca no se corresponde con el nuestro. Veamos un par de ejemplos. El problema, problema entre comillas, del Tata es un problema de concepto. Mientras que el Sandero es un coche fabricado para mercados emergentes, pero también para Europa intentando que su coste sea el menor posible, este coche es un coche pensado con los estándares de la India, donde la capacidad adquisitiva del público es muy baja y el coche tiene que ser barato. Pero además es un coche con problemas de acabado. Fijaros, esto es un capuchón de goma que tapa la torreta del amortiguador. Una cosa como esta difícilmente la encontraremos en un coche europeo. Y también será difícil que hallemos un acabado de este tipo en la parte trasera de los asientos. Esto está engomado encima del asiento. Estos pequeños detalles son los que diferencian a este coche de cualquiera fabricado en Europa. Lo afean ligeramente, pero eso no impide que no sea un coche capaz y que realmente va bien, como veremos a continuación. El Tata es un coche sencillo pero agradable. Por fuera, su forma de burbujita no impide que sea un vehículo capaz de pelear con los tenores del segmento A, ofreciendo un espacio mucho mayor y una relación precio-equipamiento imbatible. Frente a sus rivales, ofrece más espacio interior, más maletero, más equipamiento de serie y un precio de salida claramente inferior, que con los descuentos actuales no llega a los 7.000 euros. No, no encontraréis otro coche nuevo más barato en el mercado actual. Probablemente el salpicadero del Tata es lo que mejor rematado está. No hay holguras prácticamente en ningún sitio y, aunque sí, los materiales son todos duros, son los propios de un coche económico. Pero tiene algunos elementos habituales en los coches europeos. Por ejemplo, el volante es regulable en altura, no en profundidad, pero sí en altura. Los mandos de los Elevalunas están en la puerta, en el Dacia los encontrábamos aquí en el centro. Y además, el importador, que ha pensado que es difícil en Europa vender un coche sin radio, nos ha colocado una que tiene entrada de USB y, además, conectividad Bluetooth. Lo más sorprendente es esta instrumentación centrada. Aunque teniendo en cuenta que este coche tiene algunos elementos propios de los Fiat, eso no nos debe extrañar. El Idea, por ejemplo, tenía esta misma instrumentación. El Vista lleva un motor de gasolina de origen Fiat. Se trata del 1.4 que llevaban los Fiat Punto Antiguos, pero puesto al día para que cumpla con la normativa Euro 5. Tiene 75 caballos, con los que tira más que dignamente de su carrocería de 3,80 metros de largo. Y aunque resulta algo gastón, la marca homologada 6 litros a los 100, tiene un rendimiento aceptable, con pocos bajos, pero una cierta elasticidad a regímenes medios. Por lo que respecta al chasis, es sencillo pero funciona con corrección. Hasta ahora, recomendar la compra de un Tata era una empresa algo arriesgada. Y el Indica anterior, por ejemplo, era un coche sin ningún tipo de rigor en su comportamiento dinámico. Este Vista ha supuesto un cambio radical. No está todavía a la altura de algunos de sus rivales europeos, pero ya no desentona. El Vista es un coche fácil de llevar, con una dirección un pelín demasiado asistida, una suspensión blanda, como el Sandero está pensado también para malas carreteras, un eje delantero que mete bien el coche en las curvas, aunque es muy subvirador al límite, y unos frenos que cumplen con su cometido. Dinámicamente, el Sandero es un coche más estable y con un mejor tacto. Pero el Vista va muy bien en ciudad, donde el motor de gasolina no es excesivamente ruidoso. En carretera no puede compararse con el Dacia, pero no servirá para afrontar pequeños viajes sin excesivos problemas y nos regalará una cierta dosis de confort de marcha. Estamos sin duda ante dos de los coches más sencillos que pueden adquirirse actualmente en nuestro mercado. El Dacia es un producto 100% occidental, que ha sido concebido bajo una clara filosofía low cost, pero con un planteamiento muy razonable para aquellas personas para las que el coche no es para nada un símbolo de estatus y buscan un polivalente económico y amplio. El Tata es lo mismo, pero en un escalón inferior, y con el matiz de que su sencillez no está perfectamente estudiada. Es simple, porque es simple, sin más. Y resulta, eso sí, un coche muy interesante si lo vamos a utilizar casi exclusivamente en el ámbito urbano. Queremos una buena relación tamaño-precio-equipamiento dentro del segmento A y por la razón que sea, hemos decidido no recurrir al mercado de segunda mano, el único que puede ofrecernos su mismo nivel de precio. El Tata es una opción mínima, con una relación precio-equipamiento competitiva y un precio de salida muy económico y con, además, una muy buena garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Pero, insisto, es una opción mínima, un primer precio, un acceso al mercado automovilístico nuevo. El Sandero es un coche un poco más elaborado. También es un low cost, también es barato, pero está mucho mejor construido y, sobre todo, está diseñado pensando en que salga barato. Y esa es la clave de su éxito. Este es un coche muy planteable como primera opción ante las alternativas que suponen cualquiera de los polivalentes de su mismo segmento. Si tenéis un presupuesto muy limitado y queréis un coche nuevo, estas son vuestras dos principales opciones. Si no, siempre os queda la posibilidad de bucear en las miles de ofertas de coches de ocasión que tenemos en coches.net.